¿Quién soy yo para juzgarte? Pero no puedo creer Que le permitas una y otra vez que siga siendo infiel Y que te rompa el corazón en llanto a su voluntad Y que te dé los besos disfrazados de pura crueldad Me duele verte haciéndote a la idea de que cambiará Que le creas que te meta ideas y vuelva a empezar Pero si estás dispuesta a poner el punto final Afuera hay alguien dispuesto a amarte y tu vida a cambiar Y yo sería el próximo El que te lleve de la mano hasta la luna El que se duerma currucado a tu cintura Ese quiero ser el que tú veas a diario Y sueñes con él Sería el próximo El que le dé un giro a tu vida tan pesada El que te abrace al sentir frío en la madrugada Ese quiero ser el que te decaricias Y bese tu piel Sería el próximo El que te borre los recuerdos de tu ex Yo sería el próximo Y ante cualquier adversidad Estoy de regreso para ti Javier Rosa Chiquitita Me duele verte haciéndote a la idea de que cambiará Que le creas que te meta ideas y vuelva a empezar Pero si estás dispuesta a poner el punto final Afuera hay alguien dispuesto a amarte y tu vida a cambiar Y yo sería el próximo El que te lleve de la mano hasta la luna El que se duerma currucado a tu cintura Ese quiero ser el que tú veas a diario Y sueñes con él Sería el próximo El que le dé un giro a tu vida tan pesada El que te abrace al sentir frío en la madrugada Ese quiero ser el que te decaricias Y bese tu piel Sería el próximo El que te borre los recuerdos de tu ex El que te borre los recuerdos de tu ex